Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Ross bienvenidos a todos los que no han estado aquí a una de las tiendas más visitadas aquí en eeuu que es Ross especialmente en esta temporada mis amigas veo personas de muchísimos países que vienen a hacer sus compras aquí sin echar las mentiras la verdad me imagino que muchos de los comentarios que han mirado son personas que de repente comentan que vienen de otros países a hacer sus compras aquí porque porque la mercancía se encuentra de marcas reconocidas mis amigas a una fracción de su precio original así que por eso es que todos vienen aquí vean nada más empezamos el día de hoy aquí en las bolsitas con esta Tom Hale figure está un poquito diferente usualmente miramos estas con sus letrotas aquí de Tommy esta tiene el Tommy Hale figure o la TH súper pequeñita es de 22 dólares dos cierres compartimento rojo y luego el azulito las que no son de marca reconocida que este es de 10 dólares en verde 35 dólares por esta de la marca Steve Madden vean todas estas ya rebajaron no sé porque aquí no las han rebajado aún esta es una CK o Calvin de 40 dólares metálica y aquí tenemos una de la marca Tommy Hale figure ya la colgué, también tiene su loguito súper pequeñito eso me gusta, porque hay veces que a muchas de nosotros no nos gusta traer la marca súper grande, como si no van a saber verdad, por las tres tan grandes ahí la H esta es de 30 dólares precio original de ella era de 118, de nada más y aquí 30 dolaritos mis amigas, como no se va a llevar uno esta mercancía, como no va a viajar uno de otros lugares a venir a comprar esto, si está súper casi regalado aquí está una de Disney, quiero decir porque es de Minnie y es de solamente 8 dólares esta es una bolsita para niña, se sabe por la etiqueta rosa, con esa del moñito ahí atrás, está hermosa también, es de solamente 20 vean, acá atrás me quedaron las bolsas, pero mire algo bonito aquí quiero enseñarles, es como una bandanita para el cabello esta es de 10 dólares y aquí las tienen de la marca Tommy, para mantener su cabecita calientita 10 dólares también por esta me encantan los colores que tiene una gorrita de vidas para mujer en 13 dólares vamos a colgar esta vidas para acá y aquí veo algo bebé está muy de moda lo bebé vean qué bonita me encanta que tiene las letritas ahí en dorado tiene bebé escrito en todas partes y es de solamente 8 dólares set de bufanda de mujer este es de 13 dólares de la marca Perry Alice tiene moradito en las orillas una gorrita y luego aquí está el set de guantes con una bufandita de Jessica Simpson en 15 dólares a ver, vamos a explicarle para atrás a ver qué encontramos Champion de 10 dólares esta es toda blanca se le pega la pelucita fácilmente a ver, aquí veo sets que ya hemos mirado antes de Calvin son los regulares que hemos tenido ya en nuestras manos anteriormente este es de 15 dólares ok, nos desveamos un poquito pero vámonos otra vez a las bolsas es fácil de ganar para otro lado aquí mis amigas empiezo uno en un lado de la tienda y al rato ya ando en el otro lado vean, este es de Luxury en solamente 14 las cadenitas estas me encantan ahí Chow de la marca Tommy creo que estas ya las hemos mirado antes en diferentes colores esto es de 33 dólares vean lo que les digo en tiendas hay veces que no hacen sus rebajas esta es otra de las tiendas que he mirado que no las hace esto y esto ya deberían de haber rebajado pero como pueden ver ahí todavía están a precio regular es lo malo mis amigas que hay unas tiendas que la verdad nunca no llegan a eso porque no tienen los suficientes empleados esta es una de noche por 14 dólares y que es esto con hoyitos veo muchos hoyitos y muchas cosas colgadas esta 29 dólares marca Tommy Help Faker cierro nada más ahí en el centro esta está bonita floreadita 9 US de 20 dólares y ya que le quité todo lo que tenía encima mis amigas es una yes de 45 dólares vean ya la desvolgué otra vez trae su pouch aquí dentro o parece que es una crossbody vean es así y tiene su agarradera también esta son dos piezas por el precio de una qué diferente ¿verdad? yo en mi persona se la dejaría ahí dentro porque se mira bonita así y así no me miran lo que traigo ahí dentro esta aquí está hermosa vean sus diamantitos ahí acolchonadita en un lilita de 50 dólares Tommy Help Faker acharolada esta es crossbody de 20 dólares y aquí abajo veo una DKNY con sus lentejuelas va a ser como de 50 si aún son de 50 y digo aún porque ya ven que todo va para arriba los precios de todo mis amigas está hermosa ¿verdad? aquí tenemos una de la marca que es en blanco nada más que como pueden ver ahí se maltrató yo creo al tiempo de que venían las cajas mis amigas eso fácil se le quita planchándola si tienen algo que aviente vapor se lo ponen nada más aquí un ratito y empiezan a sobarle sobenle sobenle y se le va a quitar la marralla esa súper fácil muchas veces me ha pasado eso con mis bolsas y así se las quita solamente la caliento una poquita con nada más como les digo con vaporcito súper fácil para las que no sabían a ver náutica vean qué bonita un poquito diferente crossbody esta no tiene precio mis amigas me encanta el pouch súper pequeñito que tiene ahí y luego tienen esta que ya la habíamos mirado de 16 dólares esta está bonita también en 12 dólares y vean aquí colgados nos dejaron unos maquillajes en 25 wow pero trae de todo incluido vean esta creo que se me figura como que va a ser gelaxerie pero no oh sí sí lo es ya lo único es que no tiene el precio pero está bonita mis amigas y vean aquí abajo hay otras de la marca Tommy Hilfiger esta ya la miramos el otro día así que nada más la movemos vean esta es de 37 dólares es hermosa tiene dorado me encanta lo dorado ustedes ya saben que es así y luego aquí tenemos otra y todo dorado vamos a colgarla ahí para apreciarla mejor vean nada más 148 dólares en el precio original de ella la tienen aquí por los 40 dolaritos y esta tiene cadenitas al principio de la correa y su correa es así también ajustable ahí ven que bella pero vean nada más que bien escondidito se lo tenían estas roseras no se habían escondido todas las mesas hasta la esquina vean están en la pura esquina de la tienda y tienen las mesas de regalos acá esta es de 13 dólares y dice que es Kuzu Beauty trae todo eso incluido mis amigas me encantan estas mesitas porque tienen tantas cosas bonitas vean para rasurarnos el bigote yo tengo una de estas y la verdad al principio según yo pensé que me iba a ingresar los bigotitos pero no mis amigas no los ingresa así que no se hacen feos pues así que me encantó esta es de 9 dólares nada más le prende uno ahí y vámonos se arranca uno el bigotazo aquí está esta de la marca Chami Hilfiger un color bellísimo 35 dólares por él nos arrancamos el bigote de Pancho Villa que traíamos ¿verdad? ay no no sé por qué le salen tantos pelitos vean mascarillas de 4 dólares es esto es una lama para calentarla y esta mis amigas se la pone uno en la pancita cuando tiene cólicos que le van a llegar sus días vieron que bien ayuda le compré un aguacate a mi niña así que calienta uno lo pone en el microondas uno la bolsita que trae dentro y se la pone en la pancita que rico se siente nunca la había calado hasta el otro día que la niña me la calentó porque trae unos cólicos horribles esta es de 13 dólares y es de vitamina C todo eso repara mis amigas tantas piezas por poquito dinero calcetines para todas las para todas las semanas les digo que soy buenísima para cachar las cosas 15 dólares por esta aquí tienen más calcetines de Pepsi Johnson vean en 15 de todos esos los únicos que me llamaron mala atención fueron estos guindos esta ya la miramos el otro día en otro video de Sting Maren estos también son 6 pares de calcetines muy bonitos brochitas y todo mis amigas para maquillarnos de 15 dólares ok llegamos a las bolsitas todo esto creo que ya lo hemos mirado anteriormente calcetines y mochilita 30 dólares G-Luxury 25 ven esa de 30 también que creo que también ya la habíamos mirado que son estos humectantes para los labios en 6 dólares carteritas de la marca Stone Mountain 13 dólares es lo que cuestan vean que bonitas están esta se abre aquí con un botoncito y vean todo el espacio que tiene dice bonded leather la tienen en este color pero este es un poquito más grande y en todo negro y café como pueden ver estas van a ser mascaritas es de 10 dólares porque vean esta es de 10 dólares y esta es de 12 es más pequeñita a lo mejor tiene menos espacio esta pero no saben que ya la abrí esta hasta tiene cierre aquí mis amigas creo que pusieron los precios al revés verdad vean el tamaño de esta y vean el tamaño de esta ahí están los sets de estos también ya los hemos mirado 12 dólares por ellos y vean acá tienen más si no se acaban las mesas les digo que nada más no las tenían escondidas cosmetiqueras de Juicy Couture en 17 dólares sets de Funkin en 20 dólares aquí tienen los sets de bufandas en 25 están un poquito más diferentes que lo que hemos mirado en estos días a ver parece que todos son en negro o la mayoría negro y gris aquí encontré más sets de Tommy Hilfiger de 23 dólares que creo que ya habíamos encontrado unos de estos este me encanta y saben por qué no sé si alcanzan a apreciar ahí casi no se mira en la cámara mis amigas tiene doradito entre los hilos nada más que no se alcanza a mirar me encantaría que pudieran verlo pero imagínanselo con doradito entre los hilitos muy bello este me gustó para mí me lo voy a llevar voy a ir para arriba a las montañas en estos días y va a estar frío más o menos así es ven que este tiene plateadito pues aquel tiene doradito y se me hizo hermoso 20 dólares los de Sting Maren pero este me encanta todo es que tengo un suétercito así también de tejido muy bonito le quedaría muy bien y más sets de Juicy Cachor por 17 dólares oh esta está bonita está peludita tiene su tarjetero y eso 15 dólares por esta es una tongurera y terminamos no los aventamos todos vean este para el frío también más bien para ustedes para el frío no verdad este es de Paris Hilton les mantiene sus orejitas bien calientitas 10 dólares por ella bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado me encantaría enseñarles zapatos pero en esta tienda están súper raros la verdad no tienen mucho que enseñar aparte de estos Reeboks medio raritos de 35 dólares las miro que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer siempre estar aquí con ustedes nos vamos adiós mis amigas pues ya voy a formarme en la línea pero como no hay mucha gente aún porque es aún temprano vamos a mirar poquitas carteras ok mi prisa es que no llegue la gente porque luego se hacen unas leñorototas esto es de 17 dólares más bien esta cartera esto ya nada más aquí hay Tommy tiene Tommy escrito en todas partes me imagino que va a ser también del mismo precio de 17 dólares Tommy hermosa de hombre mis amigas Tommy se me pone enfrente no crean que yo lo busco esto es de 19 dólares cierro en la parte trasera para las que piensan que yo se los pongo aquí no se me aparece enfrente con unas manitas en oración en 13 dólares las de Marble también están muy bonitas y estas creo que son como de 10 si son de 10 dolaritos aquí veo algo que es así en solamente 6 dólares pero que es oh vean tiene espacio para sus tarjetas así tiene otro cierre ahí me imagino que también va a tener más espacio es crossbody diferente verdad está llenísimo Rampage de doble cierre en 9 y aquí tienen otra pero esta va a ser Daisy Fuentes doble cierre en 10 esta Jessica Simpson me fascinó el color está hermosa es de 12 dólares y esta trae su ah no creí que traía la correa para hacerse muñequerita pero no se abre de aquí así y hasta tengo miedo moverle más para abajo porque como pueden ver está llenísimo pero tenemos que hacerlo 10 dólares por este corazón de Juicy Couture aquí tienen otro en 10 dólares también aquí veo otra Tommy les digo les digo que se me atraviesan se me ponen enfrente los Tommy están mis amigas creo que es 17 también todo todas son de 17 a ver que más lo podemos explicar aquí abajito y sacar para ver otra de la misma marca de Daisy Fuentes están bonitas pero no me convencen tarjetitos Tigmaren muñequeritas creo que es lo regular mis amigas esperaba encontrarme algo súper súper 100% piel genuina de Stigmaren con su money clip esta es de 13 hermosa un saludo de la misma steca cubica